Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Que hace tiempo que no venías a mi cabeza Pero llevo un par de cervezas Y me acordé como tú me besas De todos los polvo encima de la mesa Y en el carro, en la playa, el hotel En casa de tu pack cuando yo te iba a ver Las veces que tú a mí me decías ya ven Estabas mojaditas sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Y ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Y acabó, ya me fui Yo mismo me río de mí Porque pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu amor estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí por la calle suelto Sin sentimiento el corazón desierto Y yo pensaba que tu amor estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí por la calle suelto Sin sentimiento el corazón desierto Y yo pensaba que tu amor estaba muerto も хочу Vivo en lo como Y yo pensaba que tu amor estaba muerto Y yo pensaba que tu amor estaba Solo personalizó Y yo pensaba que tu amor estaba muerto Gracias por ver el video